Y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, informó este miércoles que su país y Estados Unidos han materializado progresos en sus negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los funcionarios de ambas partes continuaron trabajando a lo largo de esa jornada para profundizar en más ámbitos de discusión. Ni Freeland ni Trump coincidieron en áreas de desacuerdo ni tampoco en los progresos detallados que se han hecho. Trump notificó al Congreso que tiene la intención de firmar en noviembre el acuerdo comercial alcanzado la semana pasada con México y funcionarios señalaron que el texto será publicado alrededor del 1 de octubre. No obstante, funcionarios canadienses, quienes notaron la creciente presión política sobre Trump por parte de empresarios estadounidenses y círculos laborales para mantener al TELCAN como un acuerdo trilateral, dijeron que no tenían prisa alguna. El más alto demócrata encargado de supervisar al sector comercial dijo que el TELCAN no podría ser arreglado sin resolver los problemas con Canadá. Vemos los aranceles impuestos sobre nuestros productos lácteos y vemos los muros que se han construido en términos de barreras. Tenemos enormes barreras comerciales y no hemos recibido un trato justo, así que creo que ellos nos van a tratar de manera justa. Hemos avanzado mucho para que ellos nos traten de manera justa, pero estamos reunidos en estos momentos con Canadá y en los próximos dos días veremos qué pasa. Como hemos dicho, continuamos las negociaciones con el embajador, la ITC y su equipo. Como dije antes durante el día, la atmósfera de hoy ha sido constructiva y cordial. Hay buena voluntad por parte de todos los participantes y continuamos trabajando duro. Responderé atentamente a sus preguntas después de esta reunión. Gracias. 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 Gracias.